De acuerdo, se puede quedar aquí y le podemos organizar un lugar, un espacio bien agradable, donde te sientas feliz. No te va a hacer falta nada. No puedo, no puedo. ¿No qué? No quiero incomodarlos, no quiero quitarles su espacio. ¿Pero qué estás diciendo, Muriel? No nos quitas ningún espacio, hay sitio de sobra. Y además, ya nos conocemos. Y no solo los conozco, sino que los quiero mucho. Y estoy muy agradecida con los dos. Ya. Ya paso. ¿Qué pasa que no bajas al comedor, muchacho? ¿No piensas en Arroy? Sí. No tengo mucha hambre. Se nota nervioso. ¿Qué pasa? Muriel no me contesta. Siempre pasa con los enamorados. Dejan de hablar hace unos segundos y se desesperan. Ojalá fuera eso, pero... está teniendo muchos problemas con Rosario. Me tiene preocupado. Bueno, deja de calentarte la cabeza y baja a comer algo. Sí. Otro que no sabe dónde está Muriel. Andrés. Yo no te puedo meter en más problemas con mi mamá. Tú trabajas con ella. Si tu mamá quiere, me puede despedir. Pero para mí lo más importante es tu amistad. Mucho más que un empleo. Es que no es solo un empleo. Ella te va a hacer la vida imposible a ti y a Alvin. Yo tengo que alejarme de este pueblo. No puedo quedarme aquí. Alguna vez le pregunté a tu mamá si podría quedarme en su casa. ¿Puedo hacer una llamada? Claro que sí. Obviamente te va a decir que sí. Mi mamá te adora. Llámala. Si me dice que no me va a obligar a tomar una decisión, que va a ser un desastre para ella y para mi papá. ¿Y a qué estás, Ana? ¿Quién? Algo que tarde o temprano tengo que hacer. ¿Me prestas tu teléfono? Claro que sí. Pero primero te vas a dejar curar, por favor. ¿Vale? Para que estés igual y hermosa que siempre. ¿Sí? Bueno. Arriba. Eso. Y no te me vas a mover porque no te quiero lastimar. ¿Vale? Arriba, arriba. Ahí. No, no te preocupes, tío. Nosotros también estuvimos muy ocupados. Sí, ni modos. Ya está muy tarde para reunirnos. Mejor mañana. Pregúntale cómo siguió la tía Jimena. ¿Y cómo siguió la tía Jimena? Gracias a Dios la encontré mucho mejor. Pero yo personalmente me voy a encargar de que se recupere definitivamente. Bueno, pues dile que mañana la vamos a visitar y de paso hablamos contigo. ¿Vale? Hasta mañana. No será mucho lo que tendremos que hablar con él. Será una visita rápida. Los que tenemos que hablar muy seriamente somos tú y yo. Nuestro destino depende de lo que vamos a hacer. La tensión arterial está un poco alta. Con los síntomas aseguraría que consume un narcótico o otro tipo de sustancia similar. Pero también sé que usted tiene todas las de ganas. No la abandone. Sígale pagando su mensualidad y yo le prometo que yo se la saco de la casa del molino así no lo molesta ni a usted ni a su mujer. ¿En qué piensas? ¿En qué? ¿En qué no quiero que te preocupes más por nada? No.